La monela es una enfermedad bastante conocida por esta zona que está atacando muchas veces a los productores de la provincia de San Martín, del Guayaba Central. Es una enfermedad bastante contagiosa y prolongada. Ahora, ¿cómo podemos controlar esta enfermedad? El control es de la siguiente manera, viendo que hay plantas enfermas, hay plantas clones enfermas por esta enfermedad llamada monoliasis, y es este, cuando vemos un inicio, podemos cortar los frutos enfermos, y cuando vemos que es bastante avanzada, podemos juntar ese fruto y enterrarlo, botar en un lugar lejano que sea, lejos de nuestra finca. ¿Cuándo es recomendable realizar el control de la monoliasis? Es controlar cuando hay un inicio de las enfermedades en los frutos de nuestra producción del cacao. ¿Dónde debe realizar el control de la monoliasis? Se debe controlar a un inicio y directamente en la planta, viendo los frutos enfermos. Esta enfermedad monoliasis ligeramente es el control, no hay que dejar avanzar en nuestra planta porque es contagiosa. Esta enfermedad monoliasis ligeramente es el control, no hay que asegúrate cancelar y期待. La visión de las frutos de nuestra